El retraso de las tarifas de servicios públicos hizo que sí, todos recibiéramos un tremendo subsidio que viene de los contribuyentes, que nos pagan la gran parte, en mi caso, por ejemplo, más del 70% de lo que consumo de electricidad, una barbaridad, pero a las empresas les suben los costos, tienen congelados los precios, los contribuyentes tienen que poner cada vez más plata para subsidiarme a mí, eso es insostenible, el año que viene vamos a tener un aumento de las tarifas de servicios públicos en el primer semestre, y va a ser fuerte, vamos a tener también un aumento del tipo de cambio mayorista, probablemente de cerca de un 30% en el primer semestre, y los precios de las góndolas lo van a seguir, y el otro que también es insostenible es el congelamiento de precios, porque los costos a las empresas les siguen subiendo todo lo que se aprecia el valor del peso, y resulta que, bueno, al principio los precios no les suben, en conclusión, cada vez tienen menos incentivo a producir, producen efectivamente menos, al principio hay escasez en las góndolas, después te dicen, bueno, llevas un aceite por persona, y ni aún así al rato, como se produce mucho menos, hay aceite en las góndolas, en conclusión, saltan por los aires, como siempre los controles de precios, y llevan a un salto también fuerte de los valores de todo eso que estaba congelado, eso también lo vamos a ver a lo largo del primer semestre del año que viene, así que la inflación en el primer semestre del año que viene va a ser más alta que la de este año, y es muy dudoso que el segundo semestre tenga menos inflación que el segundo semestre de este año, así que tenemos que estar pensando en una inflación más alta, y aproximándose al 60%. ¡Gracias!